Los materiales forrajeros han sido recomendados específicamente para solucionar los problemas de escasez de forrajes durante la época de verano. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que la situación es otra, o sea que nosotros normalmente utilizamos estos forrajes conervados a través de todo el año, ya sea por situaciones de interés del productor o porque las condiciones ambientales cada vez así nos lo van imponiendo. Entonces, definitivamente ya es un ingrediente muy común en nuestros sistemas y en nuestros programas de alimentación. Cuando uno analiza y estamos diseñando letras, todos reconocemos la importancia del funcionamiento ruminal, todos reconocemos la importancia de una salud ruminal por cosas muy sencillas. Al final de cuentas, si ustedes observan ahí, más o menos ahí se produce el 50% de los aminoácidos que requiere cualquier estado fisiológico del rumiante. O sea, efectivamente ahí podemos satisfacer los requerimientos importantes de proteína, una gran parte de los requerimientos de proteína que están exigiendo los animales. Y también, dependiendo del diseño y los requerimientos del animal, puede llegar a satisfacer hasta un 70% de la energía requerida para ciertos procesos productivos. Si nosotros mantenemos un buen diseño de dieta, donde a través del diseño de dieta logremos nosotros maximizar y eficientizar el funcionamiento del rumen, ahí tenemos asegurado una gran parte de los nutrientes para suplir las necesidades productivas de los animales. Y lógicamente, en este diseño de dietas, es una mezcla de ingredientes, principalmente de nutrientes, donde la fibra, como todos reconocemos, es un componente sumamente importante. Si lo basamos en términos de pastos, sabemos que más del 60-70% del peso de un pasto es pura fibra. Entonces, definitivamente, la fibra, y por sus funciones, no solo de calidad, sino de mecánicas que muchas veces generan los materiales fibrosos en el rumen, la fibra empieza a ser un componente muy importante y es un componente muy importante en el diseño de las dietas. Ahora, no solo es un asunto de cantidad, sino que es un asunto también de calidad. Es impresionante, ¿verdad? Es impresionante para aquellos que andamos un poco ahí viendo programas de alimentación, cómo el consumo de 200-300 gramos de fibra modifican el comportamiento de los animales, para bien o para mal. Entonces, definitivamente, el tener nosotros un detalle de la calidad de la fibra que está consumiendo el animal a través de la dieta, y un detalle de cuánta cantidad, al menos estimada, de esa cantidad de fibra, pues eso nos permite a nosotros afinar más los conceptos de diseño de dietas, optimizando el rumen y, por ende, la productividad que andamos buscando en los animales, ¿verdad? Ahora, siendo los senos y los enhilajes con aportes importantes de fibra, pienso que es importante que nosotros reconozcamos dónde estamos parados, ¿verdad? a nivel de nuestro país. Nosotros hemos hecho unos análisis hace años atrás, ¿verdad? Donde hicimos un muestreo bastante intenso de los senos, esto con la intención de apoyar a la Cámara de Productores de Alimentos en el diseño de una norma, una norma, como se llama, en el techo, como la 020901, y con la intención de ir categorizando nuestros borrajes. En este caso, la información es una realidad, ¿verdad? Si uno analiza el valor de la mayoría de nuestros enos, los aportes de proteína son bastante insuficientes para mantener una óptima funcionalidad luminal. Estamos hablando de valores de 3, de 4, de 5, ¿verdad? Lo cual es muy limitante por sí misma para poder optimizar ese funcionalidad luminal. Por lo general, se estima o siempre se ha sugerido o recomendado que el aporte mínimo de proteína debería tener un ingrediente de un 7 a un 8% para, por lo menos, capacitar el rumen en su funcionalidad. Ya vemos aquí una de las principales limitantes de nuestros enos, principalmente la historia en los enos es diferente, como lo vamos a ver ahora después. Entonces, los componentes fibrosos, igual, aportes importantes de fibra. Entonces, estamos hablando de cantidades importantes de fibra. Pero siempre la duda que quedará es la calidad. ¿Cuánto es la calidad de esa fibra? De acuerdo a esa categoría inteco, muchos de los enos clasificaban de tercera calidad. O sea, nunca llegamos nosotros a poder categorizar aquí nuestros enos, en nuestras condiciones de primera calidad, como sí puede ocurrir en otros países. Y no es que no lo podamos hacer, sí lo podemos hacer, como vamos a ver ahora, porque hay experiencias de productores que sí la logran. Entonces, hay un concepto, hay una serie ahí de, digamos, de cosas que hay que revisar en lo que es la producción de enos, principalmente, inclusive de enilajes, para optimizar esta calidad de porrajes que vamos a ir buscando. Les decía que el, digamos, la experiencia con los enos es un poco diferente y como vamos a ver ahora más adelante. Hablando de la calidad, a nosotros nos preocupa mucho ese concepto de calidad. Si yo comparo, por ejemplo, el valor de digestibilidad de la fibra, que es una metodología que ya tuvimos implementada en los laboratorios del SINA, vemos el gran diferencial que existe en la digestibilidad de la fibra, en cualquier de nuestros pastos, lo hará comparado con un eno comercial. Estamos hablando de siete unidades menos de digestibilidad. Y, por ende, siete unidades que se van a traducir en menos aportes de aminoácidos, en menos aportes de energía para la infancia. O sea, efectivamente, sin embargo, vamos a ver, digamos, y ya tenemos experiencias de enos que tienen digestibilidades muy similares a las digestibilidades de un pasto. Por ejemplo, estrella o un pasto mombasa de 54-55% de digestibilidad. Es decir, hay circunstancias muy particulares donde la calidad de los enos llegan a ser enos de muy alta calidad. Recuperados con los enos. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué hacemos nosotros con esos materiales que son sumamente toscos? Pues uno tiene que esperar dos escenarios a nivel del comportamiento del animal. Normalmente son materiales que van a durar mucho tiempo para ser fermentados en el núcleo. Nosotros, digamos, consideramos que un pasto, digamos, tipo de altura, se fermenta en las primeras 36 horas después de haberse ingerido. Un pasto más de zonas bajuras, pongámosle 48 horas. Pero estos materiales altamente toscos, con fibras muy significadas, estamos hablando de tres y cuatro días definitivamente. ¿Para qué? Para que pueda haber un proceso fermentativo. O sea, hay un retardo en el proceso fermentativo. En otras palabras, hay una disminución en la capacidad de colonización de los microorganismos sobre esos materiales fibrosos. Y entonces, a través del tiempo, lo que va quedando es una fibra insoluble dentro del númen. Esa fibra insoluble es lo que empieza a generar un efecto negativo sobre el consumo. ¿Verdad? Porque esa fibra insoluble va quitando espacio a fibras de mejor calidad que el bovino podría estar consumiendo a través de las pasturas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces estos materiales tienen ese efecto negativo. ¿Verdad? Que a veces lo miramos de una manera positiva. ¿Verdad? Porque a veces esos efectos de, digamos, de disminución del consumo de forraje a veces le permite a la gente tratar de aumentar un poco más la carga animal de la finca. Sin embargo, es un hecho que es una línea muy delgada para no caer en problemas de productividad. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de diseño de estrategias a veces son de mucho riesgo. El otro aspecto positivo, ¿verdad? De un efecto de una fibra tosca, ¿verdad? Altamente lignificada, con bajos niveles de proteína, como hablamos de baja digestibilidad ruminal, es que en pequeñas cantidades hace un efecto retenedor muy importante. Eso es muy reconocido por los productores de las zonas altas. Eso es muy reconocido por los productores de las zonas bajas en épocas de lluvias, donde al utilizar una pequeña cantidad, me refiero a pequeña cantidad, de entre un kilo o dos kilos, de un material tosco. Esto tiene un efecto retenedor dentro del rumen. Y ese efecto retenedor lo que hace es que mejora el aprovechamiento del forraje de buena calidad que anda pastoreando el animal. Normalmente, esos forrajes de muy buena calidad muchas veces son de bajo contenido de materia seca, muchas veces son de bajo contenido de fibra, ¿verdad? Pero, al final de cuentas, por su estado fisiológico, son pastores de muy alta calidad. Pero que, en situaciones normales y por su alto contenido mineral, principalmente el potasio, ejerce una serie de cambios osmóticos dentro del rumen y hace que no permanezcan en el rumen el tiempo suficiente para la colonización. Es decir, se excretan a través de las heces. Entonces, estamos perdiendo ahí la efectividad de un fibro de buena calidad. Entonces, cuando nosotros empleamos, o el productor emplea por experiencia, incluye componentes fibrosos de mala calidad, por ejemplo, una paja de arroz, que es muy común verlo en las zonas altas en alguna lechería, esa paja de arroz lo que está haciendo es ese efecto retenedor, reteniendo que el kikuyo se quede más tiempo en el rumen, reteniendo que el raygras se quede más tiempo en el rumen, y eso facilita, entonces, que esos materiales de piso sean mejor aprovechados. Ese es un escenario positivo del uso de un material tosco de mala calidad, ¿verdad? Pero, repito, si nosotros nos abusamos en el uso de ese forraje tosco, pues no le damos las condiciones, como vamos a ver más adelante, de que ese forraje tosco sea de mejor calidad, el forraje tosco va a generar un efecto negativo sobre el consumo, impactando, lógicamente, la producción del animal, que es la respuesta más visible. Les decía que la historia con los semillajes es diferente, ¿verdad? Inclusive, como les comentaba, hay productores que van a ser basados probablemente en circunstancias muy particulares, de momentos de cosecha, de, ¿cómo se llama?, de programas ergonómicos, logra sacarnos de muy buena calidad, ¿no? Nosotros tenemos reportes casi de un 10% de proteína, o sea, suficiente para que por sí mismo ese forraje cumpla con las expectativas de ser un ingrediente de buena, digamos, posibilidad de ser fermentado adecuadamente en el rumen. En el caso de las silopacas, normalmente, la mayoría de la información, por lo menos que no he tenido acceso, es que los valores de proteína siempre son buenos, y es lógico, ¿verdad? Estamos cosechando un material bajo otras condiciones de edad de cosecha, probablemente, repito, digamos, valoraciones con cambios agronómicos que el mismo productor de silopacas realiza, y tenemos, pues, valores que fácilmente satisfacen los requerimientos proteicos del rumen. En términos generales, uno diría, ¿verdad?, que si uno valora, ¿verdad?, la mayoría de los senos que nosotros compramos, si nos mantenemos un buen control sobre las calidades de esos senos, uno puede generalizar que los enhilajes son de mejor calidad que los senos. Es una generalidad, ¿verdad? Eso hay que verlo, por ejemplo, porque en este caso vemos que los aportes de proteína de una de esas balas, o de dos experiencias, de una de esas balas bien elaboradas, pues, tienen valores muy importantes de proteína también. La gran limitante de las silopacas es el bajo contenido, o, perdón, no el bajo contenido, sino el menor contenido de materia seca. Entonces, a veces, esto genera, digamos, decisiones muy a nivel práctico y de finca, ¿verdad?, porque si uno se pone a pensar, al final de cuentas, yo tengo que echar el doble, o a veces es hasta más, ¿verdad?, de un asilo opaca para lograr el mismo aporte de materia seca que hace un enuro. Bueno, entonces, definitivamente, esas son las decisiones que se toman a nivel muy de finca, muy de sistemas, y por eso a veces es muy difícil uno, digamos, referirse a la calidad de los forrajes, porque puede ser que un forraje tenga una opción de uso en una finca, mientras que en otra finca la opción de forraje sea buena. Entonces, definitivamente eso tenemos que confiarlo también. Ahora, les decía que hay una gran variabilidad en los materiales, por ejemplo, y todavía eso permanece, ¿verdad? Yo tuve acceso a, un productor me prestó, bueno, en realidad fueron los tres productores, e información de este año, del año pasado, perdón, y de este año, sobre producción de enos de trasbada, vean los valores de proteína y se mantienen, 5, 1, 4, 9, es decir, estamos ante una situación, digamos, que no queremos tener, pero es nuestra realidad, ¿verdad? Así como tenemos una finca de este año, con aportes muy importantes de proteína, de valores de 9.54, ¿verdad? Que ya dijimos, pues, son enos que cumplen satisfactoriamente, en este último caso, los requerimientos básicos para una activación luminal. O sea, de por sí mismo, o sea, el eno por sí mismo, pues, cumple con las expectativas de un ingrediente de buena calidad para los fines del mundo, ¿verdad? En este caso. Bajo esas perspectivas, ¿verdad?, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos mejoras agronómicas y tenemos mejoras o tratamientos que nosotros le podríamos aplicar a los materiales. En cuanto a las mejoras agronómicas, mi sugerencia, ¿verdad?, porque efectivamente esto requiere y cada vez uno ve más la necesidad de tener investigación más, o tener más investigación en lo que es la producción de enos y enilajes, de colaborar en esos aspectos con los productores generadores de este tipo de materiales. Pero cada vez uno ve más claro de que no solo se requiere análisis de suelos, sino que cada vez es más necesario hacer estimaciones de extracción de nutrición. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda uno generar una nutrición más de precisión, buscando ahí satisfacer lo que el cupo productor, tener una alta producción de pacas por hectárea, pero que a su vez las pacas tengan calidades nutricionales adecuadas para los propósitos que andamos buscando en el país, ¿verdad? Lógicamente, la manera más fácil, y aquí se ve en Costa Rica muchas veces, ¿verdad?, es que hay productores que tienen la oportunidad de reducir las edades de corta y con solo esa estrategia, pues logran ahí mejorar mucho los indicadores de calidad. Sin embargo, el sacrificio es, lógicamente, el rendimiento de pacas por hectárea. Este compromiso es el que muchas veces se da. Amigos productores de pacas, que son a su vez productores de leche, pues ellos logran, digamos, concentrar este concepto, porque la verdad de cuántas pacas van a ser utilizadas y transformadas, consumiendo las vacas en producción de leche. Entonces, tienen valores agregados y pueden, digamos, definir esta estrategia más fácilmente, ¿verdad? Pero aquellos que son productores de paca por sí mismos, pienso que esos son los productores que hay que colaborar mucho en este tipo de afinamiento, en las mejoras agronómicas, para optimizar esa calidad y cantidad de borracha. En cuanto a las mejores nutricionales, dos técnicas y una que quisiera comentarles un poco, que estamos iniciando trabajos en esa línea. En realidad, la amonificación y los tratamientos alcalinos no estamos hablando de nada innovador. Vamos a ser sinceros. Estamos hablando más que todo de validación. ¿Por qué? Porque si uno revisa la información, esto viene de los años 70, ¿verdad? Y, sin embargo, hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, los tratamientos alcalinos han venido siendo retomados, por ejemplo, o ahora quiero mencionar algunas experiencias, en los últimos años, en sistemas muy intensivos, debido a las propiedades y a las, digamos, a las conveniencias de la aplicación de estos tratamientos en la sustitución de granos, que es algo que todos, digamos, andamos siempre buscando, ¿verdad? De qué manera volvemos un sistema un poco más independiente de los granos, optimizando la calidad de nuestros colores. Y aditivos microbiales, normalmente, eso se emplea mucho en la parte de milajes. Los amigos que producen enos, pues, están muy clarionizados con este tipo de alternativas. Y la otra posible alternativa es el uso de complementos. Como antes mencionamos, el eno por sí mismo ya tiene una serie de limitaciones, de las limitaciones proteicas que tienen que ser complementadas para poder hacer ese ingrediente adecuadamente aprovechado en la microbiología, por la microbiología rural. En cuanto a la medicación de enos, esto no solo aplica para enos, aplica para los toros, ¿verdad? Hay experiencias con ratojos de maíz, con ratojos de, 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 una llama de crijón, inclusive, ¿verdad? Es una experiencia que sencillamente lo que se trata y lo que se hace, ahorita voy a dar ahí un par de recomendaciones que se han utilizado en fincas. Esta opción fue comentada en años anteriores en una de estas charlas. Y sé de productores en la zona de Guadalcanza que empezaron a trabajar con esta técnica. En ese momento desconozco si la continúan, pero por ejemplo, está siendo retomado por un productor de la zona de cañas, por ejemplo. Es decir, son alternativas que en un momento dado resultan de mucha adopción por parte del productor. Los procesos son sencillos. Es sencillamente son preparar soluciones de urea. La urea reacciona con la microbiología normal que está presente en los forrajes. Y esa urea se transforma en amoníaco. El amoníaco es un gas, ¿verdad? Que la idea antes es que él va entrapando, va entrapando el forraje, al ir entrapando el forraje el gas. Por eso es que tiene que ser un cierre hermético de, ¿cómo se llama? De las pacas o de lo que estemos tratando. Ese gas lo que va es disolviendo la lignina y por ende va modificando las características de las calidades nutricionales. Acordemos que la lignina es uno de los componentes que más reducen o más asociado a las pérdidas de digestibilidad de nuestros forrajes. Cualesquiera que sea, sean de zonas templadas o sean de zonas tropicales. Es el mismo fenómeno. Normalmente es un proceso de fermentación mínimo de 15 días, ¿verdad? Y después de los 15 días, pues, se abre el envoltorio, se desequipe un poco el oro armoníaco y se puede servir a los animales, ¿verdad? Entonces, es una técnica, sencillamente lo que requiere es una programación, ¿verdad? De las cantidades que se van requiriendo por diario, si se hace ahí la, ¿cómo se llama? La programación. Como les digo, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, se prepara una solución al 9% de urea. Hay una recomendación de medio litro por cada kilo de paca, ¿verdad? Dice aquí una simulación de una paca de 18 kilos. Aproximadamente son 9 litros que llevaría esa paca de 18 kilos. Normalmente, normalmente, perdón, perdón, aquí hay algo que no... Sí, no, está bien, 9 litros. Normalmente la dosificación, si uno sacar el costo de la urea, ¿verdad? Básicamente, que eso es, ahí podrían incorporar sus costos, pero solo en la urea se van alrededor de unos 15 colones por kilo, aproximadamente, de material tratado. Bueno, esta es una, la otra opción, es una solución un poco ya más de volumen, ¿verdad? Para tratar ya un poco más de material, pero uno puede ser el mismo concepto. Entonces, son técnicas, repito, muy, muy validadas, con investigaciones muy validadas y adaptadas por, en otras zonas, inclusive zonas de, ¿cómo se llama? De condiciones, inclusive zonas templadas, ¿verdad? Ustedes van y pueden ver mucho de esta información, por ejemplo, con los rastrojos de maíz, de la zona maicera de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se reconoce? Bueno, hay una reducción de la lignina. Un aspecto muy importante que nosotros también hemos observado aquí, es una mejora en el contenido de proteína, de un cuarto a cinco puntos adicionales, o sea, empezamos, qué sé yo, con un eno de 5% y terminamos con un eno de 9, con un eno de 10. Entonces, ya por solo el simple hecho, ya estamos nosotros transformando, digamos, un material de escaso valor nutricional o limitado valor nutricional en uno que al menos satisface los valores de proteína de nivel de rumen. Y la disminución de la lignina, pues lógicamente, mejora el valor, la digestibilidad de las mismas. Entonces, normalmente estos tratamientos muchas veces tienen implicaciones importantes porque inhibe el desarrollo de hongos que normalmente estarían presentes en ese caso. Entonces, por ende, hay respuestas esperadas. Aquí lo que es importante es, pienso que lo que hace falta mucho en nuestro país es validar las respuestas de este tipo de tecnologías en lo que es ganancia de peso y producción de leche. Si ustedes revisan, ahora que todo el mundo, digamos, tiene el acceso a leer, ustedes van a encontrar, digamos, cambios muy importantes en este tipo de, digamos, de indicadores productivos, ¿verdad? Entonces, son tecnologías que, repito, que lo que hay que hacer es ver cómo se acomodan dentro de cada sistema de producción, ver hasta dónde lo puede uno implementar en una finca y, lógicamente, hacer las simulaciones respectivas para ver cuál es la ganancia de peso esperada o la producción de leche esperada que pague esa tecnología y nos deje una ventaja económica. El otro, que es igual, estamos en este momento en proceso, ya tenemos, estamos iniciando experiencias, pero, repito, no estamos descubriendo, como diría la gente, el agua tibia. Sencillamente, estamos validando cosas que ya se han hecho en otros países con cambios muy, muy, muy importantes. Entonces, uno es el tratamiento con el uso de cal viva o el uso de cal apagada. La cal viva se conoce como óxido de calcio y la cal apagada sería hidróxido de calcio. Aquí tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Porque ya tuvimos una mala experiencia. El productor lo que consiguió fue carbonato de calcio y, lógicamente, pues, no hay ninguna efectividad. O sea, la cal que se utiliza para fertilizar no sirve, ¿verdad? Como tal, o sea, el carbonato de calcio no sirve. Aunque nosotros también lo usamos para esos mismos fines, pero, definitivamente, uno tiene que tener seguridad que es óxido de calcio o hidróxido de calcio. Esa es la seguridad con que uno tiene que tener. Normalmente, igual, en este caso, hay una variante importante y es que se necesita humedecer el material que uno va a tratar. Es muy importante. Nosotros empezamos a tratar de establecer una serie de experiencias usando el mixer, donde empezamos a usar pacas grandes y humedecerlas. O sea, estamos en esos procesos de, digamos, de afinamiento de detalles. Entonces, hay que picar el forraje, por lo menos de 3 a 5 centímetros. ¿Resto para qué? Para que exista una mejor reacción del óxido de calcio o del hidróxido de calcio. Preferiblemente, ya vimos que es mejor preparar una solución de óxido de calcio y aplicarla, ¿verdad? Lógicamente, hay que picarla con cuidado porque todos estos materiales son delicados de aplicar. Pero, eh, ahí se lleva uno las normas básicas, ¿verdad? Del manejo de cualquier químico. Entonces, normalmente, del peso total preparado, se le aplica un 5% de óxido de calcio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la solución, pues así habría que ver cuánta cantidad de solución se aplicaría, ¿verdad? La idea es que esa solución podría ser considerada dentro de la cantidad de agua que uno tiene que usar para llevar el forraje un 50% de humedad. Ese material ya ha tratado, ¿verdad? Hay que exponerlo, por eso es que el concepto del mixer trabaja muy bien este tipo de, digamos, de opciones, ¿verdad? Porque ahí el material se impregna con la solución de óxido de calcio. Y luego, sencillamente, se deposita en algún lugar. No se requiere tapar. Se puede tapar, se puede tapar, ¿para qué? Para si lo vamos a dejar ahí, vamos a utilizarlo en un periodo más largo de tiempo, ¿verdad? Pero normalmente ya con 15 días, con 15 días de haber sido tratado, ya este material está disponible para ser utilizado en los animales. La misma opción, es el mismo procedimiento, pero en este caso, con hidróxido de calcio. Que el detalle con hidróxido de calcio es que el peso, la cantidad de usuarios es mayor, es 6.6% del peso. De tal manera que, repito, eso son, digamos, opciones. Y, repito, no estamos generando ninguna innovación. Sencillamente, estamos validando algo que se inició en el año 1970 y que está tomando un auge muy importante a nivel de sistemas de producción sumamente intensivos. Ocurre que se está demostrando, ¿verdad?, que esta técnica genera la producción dentro del rumen de un ácido graso que todos deseamos tener cuando estamos dando almidones a través de nuestras dietas. O sea, nosotros colocamos maíz, colocamos de molina, colocamos banano, colocamos yuca, colocamos papa y el proceso fermentativo de esos almidones me generan cantidades importantes de ácido propiónico. Y ácido propiónico es el disparador de producción de leche, ¿verdad? Bueno, y de otras características productivas de los animales. Lo que se ha visto es que este tratamiento tiene esa facultad. O sea, genera un cambio químico dentro de las características de la fibra y genera y dispara una mayor producción de ácido propiónico a través de la misma fibra. Y eso entonces está siendo retado y ha venido siendo retado. Entonces, si ustedes se ponen a averiguar, por ejemplo, universidades Nebraska, Iowa, que son sumamente fuertes, por ejemplo, en sistemas de orden confinamiento, ellos vienen en estos momentos recomendando y ha vendido ya de una manera, ya a través de los últimos años, de una manera muy intensa, recomendando el uso de estos materiales en sustitución del maíz utilizado en las raciones para novillos de engorde. Ellos han llegado a votar hasta un 15 o un 20%, perdón, reducir, de un 15 o un 20% de la inclusión del maíz en sus propias raciones de engorde. Revisando un poco la información, en la parte más de lechería, muy interesante ver, ¿verdad?, que igual, o sea, las características, repito, de cambios químicos que ejerce este tipo de alternativa, le ha permitido a la gente disminuir el ensilaje de maíz en un 25% del total de la materia seca, los enilajes de alfalfa, incluyendo con ajustes en el valor de proteína de la misma fibra. Y estamos hablando de fibras provenientes de los rastrojos de maíz. O sea, ellos están tratando rastrojos de maíz, o sea, están tratando fibras altamente y de poca degradabilidad ruminal, ¿verdad? Como muchas cosas tenemos nosotros acá, pues uno esperaría que un tratamiento de un heno que no es tan, digamos, de baja calidad, pero que no sea tan de tan baja calidad como un rastrojo, pues uno podría potenciar aún más la respuesta en los animales. O sea, eso es, digamos, repito, en estos momentos estamos trabajando en esta línea para ofrecer lo más pronto posible una alternativa, no solo al productor de leche, sino también al productor de carne. Es muy interesante los cambios en los valores de energía neta de lactancia de los hemos tratado, ¿verdad? Los cambios son muy drásticos a favor. Por eso les permite a ellos retar la cantidad de, por ejemplo, de ensilaje de maíz en una formulación. Todos reconocemos el ensilaje de maíz como uno de los forrajes metas, ¿verdad? Por decir así, para integrar uno dentro de un programa de alimentación de vacas lecheras. El otro complemento, la otra alternativa es el uso de complementos, en este caso pensando en los senos malos, ¿verdad? Y en los materiales que no cumplan con ese valor básico de un 7 o 8% de proteína. Entonces, en este caso, pues ahí lo que se hace es asegurar que cuando uno integra ese material como parte de la roación, uno tiene que asegurar que la roación como roación total cumpla con el requerimiento de que la proteína aporte, haga un aporte importante de su degradación a nivel ruminal. Entonces hablamos que uno tiene que satisfacer que del total de la proteína un 60% sea proteína degradable, ¿verdad? Ese concepto de proteína degradable, todos los que nos dedicamos a generar este tipo de raciones, o generar raciones en general, pues siempre nos cuidamos de mantener este valor dentro de los límites aceptables. Valores superiores al 60% podrían inclusive tener repercusiones más bien negativas en la parte de reproducción de los animales. Y valores negativos, pues estaríamos nosotros incapacitando al rumen para una adecuada función. Entonces, digamos que el brando anda entre el 60% y el 65%, ¿verdad? Además, como son materiales, en el caso de los senos, que no hayan sido tratados, ¿verdad? Por ninguna de las técnicas anteriores. Esos senos, pues lógicamente son aportadores de fibra, pero son carentes de otros compuestos requeridos por el rumen. Porque acuérdense que el rumen se maximiza entre más cantidad y diversidad de carbohidratos reciba. Eso es muy importante. Entonces, no solo es importante que reciba fibra en cantidad y en calidad, sino que también que reciba almidones, que reciba azúcares. ¿Para qué? Para potenciar esa microbiología ruminal para maximizar, como dijimos antes, que a través de esa funcionalidad ruminal podemos suplir nosotros cantidades muy importantes de la energía requerida para satisfacer las necesidades de los animales. Además de la producción de aminoácidos como tales, ¿verdad? En eso estaríamos. Ahora bien, ¿cuáles son los usos actuales de los senos animales? La mayoría del uso, y muchos de ustedes lo practican, ¿verdad? Muchos, como les decía, utilizan sencillamente materiales de bajo costo, como las pacas de arroz, sencillamente bajo un concepto de un retenedor. Básicamente son cantidades muy pequeñas que fluctúan entre el kilo o dos kilos animal al día, ¿verdad? Ahí en realidad es claro que la calidad no importa, ¿verdad? Sencillamente, ¿por qué? Porque lo que están usando es un material. Entonces a veces eso confunde a la gente, ¿verdad? Porque ahí dice que qué bueno que es esa paja de arroz. En realidad la paja de arroz nutricionalmente está haciendo aportes mínimos. La paja de arroz lo que está haciendo es un efecto mecánico. Y con ese efecto mecánico está maximizando la digestión del forraje de piso que anda recolectando el animal, ¿verdad? Entonces ahí hay como un efecto confundido en el concepto. También son materiales que muchas veces los usamos como mejoradores de pH ruminal. Y es muy claro también, en lugar de usar algunos de los productos amortiguadores de pH que existen en el mercado, pues tienen la opción, por circunstancias económicas o por facilidad, utilizar este tipo de materiales, enos y enilajes, fibras largas, para estimular la rumia y mejorar ahí un mejor ambiente ruminal, principalmente cuando se están descargando altas cantidades de, digamos, de granos, alimentos balanceados o banano, etcétera, dentro de la dieta. Verlo como un sustituto de pasto es un poco aquí complicado el concepto, ¿verdad? Porque en realidad si uno analiza, y ahorita voy a presentar datos, si uno analiza el kilo de materia seca de un heno, de un enilaje, comparado con el kilo de materia seca de un pasto, pues nada que ver el concepto, ¿verdad? Entonces más que todo, nosotros casi que lo hemos empleado como un sustituto de pasto, pero por necesidad, no por valorando, digamos, los asuntos nutricionales y de costos, ¿verdad? Porque con fincas como la que vemos ahí en esa foto, ¿verdad? Donde tenemos, digamos, ese tipo de ambiente de alta nubosidad, de mucha precipitación, poca recuperación posteriormente del pasto, pues se ve uno urgido de tener alguna fuente de fibra, ¿verdad? En ese caso, y una fuente de fibra puede ser un heno o un enilaje, ¿verdad? Ahora, si es un enilaje o un heno de mejor calidad, pues uno puede llegar antes a retar un poco más el sistema o puede llegar, digamos, a solucionar, digamos, un desfase nutricional de ese animal en ese momento, ¿verdad? No es que la cantidad no sea importante, porque uno lo que hace es considerar esos factores cuando uno está revisando la dieta de esa finca en particular, ¿verdad? Muy importante se ve hoy día es la utilización de estos materiales como un absorbente de humedad. Uno utiliza esa estrategia muy fácilmente. Ahora, antes uno, pues lógicamente, aquí, de hecho, uno puede llegar a usar cantidades muy altas de henos o enilajes, 4 kilos, fácilmente. Pero ya en este tipo de cantidades, ya sí es sumamente importante el picar el material, ¿verdad? Porque, bueno, ya ustedes lo estarán imaginando, ¿verdad? Hay mucha escogencia si es fibra larga. En segundo lugar, el animal, digamos, va, muchas veces, inclusive, este tipo de malas estrategias de dar mucha cantidad de forraje, fibra larga, hace que el animal genere acidosis. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a consumir grano. Va a ser el expulgado y, efectivamente, va a dejar un montón de fibra que nosotros deseábamos que el animal se consuma y no se lo va a consumir. Entonces, más bien, nosotros estamos induciendo, a través de una mala práctica del manejo de la ración, estaríamos induciendo un problema de acidosis, ¿verdad? No es porque la ración esté mal y de acidosis, es porque nosotros no estamos considerando esos conceptos de expulgado y de consumo que deberíamos de considerar cuando estamos haciendo una ración también. Entonces, esas son algunas de las opciones. Muy importante, cuando estamos hablando de hendos enhilajes, es de su conservación, ¿verdad? Aquí hay experiencias de experiencias. A veces, a mí me ha tocado ver, digamos, tal vez una alta cantidad de pacos o de enhilajes con una alta contaminación por hongos, ¿verdad? Un gran deterioro, hay que botar mucho material. Producir este tipo de materiales no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Yo, sinceramente, yo respeto mucho a todos los productores que se involucran en este tipo de técnicas, porque casi que es como una prueba y error, ¿verdad? Es un tipo de estudio que tenemos que aliarnos más la parte académica y la parte de producción de hendos y pacas para empezar a afinar más detalles, ¿verdad? Que son importantes dentro de la elaboración de estos forrajes conservados. Hay algunos tratamientos que algunos de ustedes aplican. Hay otros que son fáciles de encontrar, digamos, en otros países de su nivel de inclusión. Aquí han habido experiencias. Entonces, por ejemplo, para todos es muy reconocido el uso de los adictivos microbiales, ¿verdad? En el caso de los enhilajes principalmente. Ahí lo que hay que tener cuidado es, bueno, hay muchos factores que interfieren en la efectividad de cualquiera de estas tres opciones, ¿verdad? La dosificación, digamos, el nivel de concentración. O sea, hay muchos factores. A veces, entonces, no se observan los efectos deseados. El ácido propiónico y sus sales es muy común utilizado en muchas latitudes, ¿verdad? Aquí sé que se puede conseguir ácido propiónico. El asunto es generar, digamos, un poco más de experiencias al respecto. Y han habido experiencias con el hijo fungicidas. Principalmente con resultados muy, digamos, muy favorables en ese caso. La idea de todo este tipo de tratamientos es preservar la materia seca. Porque una vez que el material se cosecha, el material sigue. Sigue sus procesos, ¿verdad? Sea un heno, sigue sus procesos, digamos, de estabilización. Un heno en su centro está todavía caliente. Está generando temperatura. Y muchas veces esa temperatura lo que genera son desgastes de la energía del producto. Entonces, no tanto es, lógicamente, el material, digamos, si continúa con sus procesos a nivel de, por debido, inclusive, por los contenidos de humedad, que muchas veces se utilizan, ¿verdad? Que tal vez no son los adecuados. Ese proceso de calentamiento que el material todavía está sufriendo genera cambios. Y un cambio muy importante que genera es en el valor de proteína. Entonces, empieza a haber ahí reacciones entre la proteína y los azúcares que están presentes en el material. Al ir reaccionando los azúcares, se está perdiendo una parte importante de la energía digestible del forraje conservado. Ahí es donde está el detalle. Hay gente que no se preocupa tanto por los cambios de proteína, que puede estar, digamos, que puede estar, que puede estar sufriendo un material, sea un heno o sea un enilaje. No se preocupan tanto por eso. No, el problema es que eso está reflejando una pérdida en el valor de energía digestible. Y por ende, entonces, estaríamos hablando de un material que estamos estimando, entonces, un valor sobrevalorado de la energía de lactancia, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde viene, digamos, a veces la no respuesta tan favorable que uno quisiera tener cuando implementa este tipo de materiales dentro de una ración, ¿verdad? Aquí es una gráfica que les presento a la mano derecha. Hay una técnica que es un valor que se va de acumulado, de medición, de el interior de una paca o el interior de un anilaje, ¿verdad? Una silopaca, donde se va contabilizando los días en que la temperatura es superior a 30 grados centígrados, ¿verdad? Y conforme pasan los días y esa temperatura permanece más de 30 grados centígrados, eso es indicativo que continúa un daño deterioro en la calidad de la proteína y en la energía digestible del material. Entonces, esos son, digamos, valoraciones que se pueden hacer a nivel de campo, ¿verdad? Compactos al azar para ir uno más o menos conociendo el resultado del proceso que se utilizó o de la técnica que se utilizó para hacer el anilaje o para hacer el anilaje en esa explotación, ¿verdad? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar fuera de lo que normalmente hacemos, verdad? Aquí es muy normal que el productor nos envíe una muestra, pues con todo el apoyo del laboratorio, sean privados o sean de los mismos pinos o sean de las mismas de las universidades. Se hacen las valoraciones normales, ¿verdad? De materia seca, de proteína, que es importante, de fibra, que es importante, de la fibra, de la limina, todo eso es importante, ¿verdad? Sin embargo, sugiero, ¿verdad? Que debemos ir cambiando un poco hacia otro o ir integrando otros análisis que nos permitan hacer unas valoraciones más del concepto de calidad. Uno de esos es esta, ¿verdad? Del nitrógeno ligado en la fibra detergente ácida. Eso se hace en los laboratorios, digamos, están, digamos, esta técnica está implementada en nuestros laboratorios. Normalmente los forrajes tienen un nitrógeno que se liga, eso es algo normal, pero lógicamente ese valor va a aumentar dependiendo de qué es lo que está ocurriendo en el proceso de estabilización del heno o en el proceso de estabilización del enilaje. Entonces, si ese proceso se alarga mucho, ese valor aumenta. Entonces, uno podría ya tener, digamos, un indicador propio, en su propio sistema de productivo heno y senilajes, del tipo de, ¿cómo se llama? De proceso que está ocurriendo y del tipo de paca y de heno que estaría utilizando a futuro en sus animales, ¿verdad? Entonces, eso inclusive le puede uno permitir hasta seleccionar los henos por esas características. También se han incorporado otros indicadores como la digestibilidad de la fibra detergente neutro, que ya antes les comenté, eso es un indicador que ya está incorporado en algunos de nuestros laboratorios. Antes les comenté valores de 54-55, les comenté valores de 47 en henos, pero igualmente tenemos henos parecidos de 54-55 en digestibilidad de la fibra. O sea, henos, que las características y por los procesos, el asunto es que tenemos ahí un problema de transabilidad. No sabemos, ni el productor sabe, menos nosotros, qué fue lo que se hizo que permitió que ese heno tuviese esos valores altos de digestibilidad de la fibra. Lo cual implicaría, pues, otro concepto de incorporación de la información, lógicamente. Y ahora se habla mucho también de un indicador que es la proporción de fibra digestible del total. O sea, ese dato de fibra digestible se divide entre el total de fibra del material y se multiplica por 100, o entonces da un valor, ¿verdad? Que el 34% de la fibra es digestible o el más pensando en el total de la fibra, no en el indicador por sí mismo. Y, pues, definitivamente hay que hacerse de herramientas, ¿verdad? Pienso que es parte de los cambios o es parte de lo que si queremos es eficientizar procesos y poder incorporar nosotros los henos y los henos a otro concepto en la formación de una dieta, pues tenemos que tener todo este tipo de herramientas, medidores de humedad y temperatura, que nos permiten dar trazabilidad, ¿verdad? Sobre el contenido de humedad. Este tipo que ven ustedes acá son, digamos, no son fáciles de adquirir, no son caros. No me acuerdo el precio en esos momentos, pero sé que no son caros. Cuando me lo vieron no vi que fuera tan complicada la cosa. Pero es una herramienta muy importante si queremos afinar este tipo de procesos, ¿verdad? Para terminar, ¿cuáles serían los retos que pensaría yo que tenemos ante el uso de los henos y el nidaje en nuestros sistemas de alimentación? Primero, pensar en que el heno y el nidaje es un sustituto de pasto, a mí se me dificulta pensarlo. Sencillamente, ¿por qué? Por los costos, ¿verdad? Efectivamente. Estamos hablando que, de acuerdo a los trabajos realizados con apoyo a los mismos productores, tenemos costos de pastos de piso en materia seca, ¿verdad? De 28 pesos el kilo. Tenemos en pasto de corte en 54 pesos, más o menos como el doble, versus una materia seca de un heno o un nidaje que va a andar por ahí en 163 colones, ¿verdad? El kilo. Entonces, el kilo de materia seca, si yo me baso en ese concepto, a veces se le dificulta no pensar en un sustituto, ¿verdad? En un sustituto. Habría que valorar ese concepto a nivel de una finca, ¿verdad? O sea, no cierro la opción, pero habría que valorar dentro del concepto del sistema, ¿verdad? Porque si yo incorporo un material como este, si logro aumentar la carga animal, ¿verdad? Entonces, ya el concepto del costo está diluido, ¿verdad? Está diluido. Entonces, hay que verlo más como sistema, ¿verdad? Como sustituto de alimentos balanceados y materias primas, aquí se puede hacer, hay que validar mucho este concepto. ¿Por qué? Porque dependemos mucho del aseguramiento, de la calidad del material con que vamos a trabajar, en ese caso, ¿verdad? Y no solo es que lleguemos a sustituir el eno y el enilaje por alimentos balanceados, sino que otros componentes tienen la ración que le permite a uno hacer esa sustitución, ¿verdad? Porque no es quitar y poner, ¿verdad? O sea, el detalle es que hay que hacer una serie de escenarios positivos, ¿verdad? Pero igualmente, escenarios de limitada respuesta animal, ¿verdad? Donde uno limite la respuesta animal y ver cuál sería el ingrediente que es el ingrediente de, digamos, que debe estar siempre en la formulación para poder optimizar eso. Y un detalle muy importante es, cualquiera que sea la, digamos, la estrategia de sustitución de alimento balanceado, no debemos de sobrepasar los consumos de fibra detergente neutro recomendado de la ración total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy claro que si nosotros empezamos a aumentar los valores de fibra total de la ración por estar incorporando menos enilajes, el consumo total de la ración, y esto es muy claro en sistemas de, digamos, con mixtes de estabilación, ¿verdad? El animal deja de consumir y eso implica menos consumo de nutrientes de todo, ¿verdad? Definitivamente. A veces eso no se aprecia porque nuestros sistemas son... Y muchas veces, a veces no se aprecia sencillamente porque no le ponemos atención a cuánto sobrante está quedando en el pochero, lo cual implica que está ocurriendo un efecto de sustitución. Por cierto, este efecto de sustitución va a ser muy bien, digamos, presentado en las futuras presentaciones de este evento. Para mí es muy importante y cada vez yo veo más necesidad de más trazabilidad. Es decir, si bien que hay productores, digamos, que lo tienen, ¿verdad? Pero siento que hace falta, ¿verdad? Hace falta ligarlo, no solo fechas de corte y ese tipo de cosas, sino ligarlo como show de calidad, ¿verdad? Porque, definitivamente, si uno lograra generar una muy buena trazabilidad de los lotes de producción de enos o enilajes, ¿verdad? Y uno lograra conocer, a través no solo de esa trazabilidad, sino vincularla con las características de calidad nutricional, de materiales, uno lograría hacer una alimentación más estratégica, ¿verdad? Porque entonces uno, lógicamente, los lotes de alto rendimiento son los que recibirían los enos de mejor calidad y los lotes de menos rendimiento, pues, van a recibir los enos de menor calidad. O sea, que siempre, eso es algo que es una dinámica normal de finca, ¿verdad? O sea, no estamos inventando nada. Lo único que estamos es presentándola o sugiriendo, ¿verdad? Que para poder hacer eso, si nos vamos a involucrar más en el uso de enos y enilajes con propósitos de cómo se llama, de retar el sistema, tenemos que tener más trazabilidad. de esa calidad de esos materiales. Y dos sugerencias adicionales. Creo que es muy importante, ¿verdad? Validar más el uso potencial de estas, de la modificación. Pues, repito, sé que hay productores que estuvieron usando eso en la zona de Guanacaste, principalmente en ganado de carne. Pero creo que el tratamiento alcalino podría ser una alternativa también importante a valorar debido, digamos, a la gran posibilidad de modificar una de las relaciones de forma importante. Pero necesitamos validar mucho, validar mucho, ¿verdad? Y creo que es importante también que a través de la misma, en este caso, es un llamado a la red de forrajes, que está amparado a la cámara de productores de leche, es estimular más actividades de incorporación de materiales de muy alta calidad que tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos experiencias importantes para el país en el uso de incorporación de, por ejemplo, del maní por los compañeros del INTA en años atrás, producción de géneros de muy buena calidad. Ahora se están realizando investigaciones entre la UTN y la OCR, entre mezclas de transbala y frijol vigna, que es un frijol que crece como monte en la zona de Opala, ¿verdad? Tenemos experiencias y muy buenas con el uso de la soya forrajera, estamos rescatando la semilla. O sea, todo eso buscando, entonces, sí, buscando ya con el conocimiento práctico de los productores en la producción de heno y de enhilajes, sencillamente es introducir, digamos, lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, introducirlo en esa misma, digamos, técnicas de producción para buscar, entonces, sí, ennos y enhilajes y ensilajes de alta categoría, ¿verdad? Entonces, yo pensaría que, pienso que ese es el cambio y ese es lo que tenemos que hacer lo más pronto posible, porque tenemos las experiencias de ambos grupos, me refiero, las experiencias académicas, las experiencias de investigación, las experiencias de los productores, productores de henos y de enhilajes, y sencillamente es trabajar en forma más conjunta en este caso. Muchas gracias.